¿Eres fan del lado malvado de Disney? Veamos si te atreves a contestar estas preguntas. Déjanos un comentario con cuántas acertaste. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿De qué color es la melena de Scar? Es negra. ¿Qué animal tiene como mascota Shanyu en Mulan? Un malvado halcón. ¿Cuál es el nombre de esta hermanastra de Cenicienta? Ella es Drisela. ¿El bastón de Jafar tiene la forma de cabeza de qué animal? De una cobra. ¿Qué usan como transporte Lock, Shock y Barrel en el mundo extraño de Jack? Una bañera. ¿Qué sonido pone nervioso al Capitán Garfio? El TikTok del reloj que está dentro de la panza del cocodrilo. ¿Quién dice, el mundo es oscuro y salvaje y egoísta, y al más fino rayo de sol y su alegría los destruye? ¿En dónde vive Maléfica? ¿En dónde vive Maléfica? Ella toma una pócima mágica. ¿Cuál es el nombre de este villano? ¿Cuál es la verdadera Lady Dremaine? ¿Cuál es la verdadera Lady Dremaine? Es esta. ¿De qué color son los ojos del Dr. Facilier? Son morados. ¿Qué villano muere cayendo de un precipicio? Gastón. ¿En qué animal se transforma Isma en las locuras del emperador? Isma cae sobre una pócima que la convierte en un adorable gatito. ¿A qué miembro de su familia se comió Tamatoa? A su abuela, y tardó una semana porque era realmente descomunal. Adivina el villano por sus colores. Es Úrsula. ¿Quién de estos personajes no es un secuaz de algún villano de Disney? Aquela. ¿Quién dice esto? No olvidas un pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito, pero que es muy, muy importantito. ¿Qué? Hades en Hércules. ¿No olvidas un pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito, pero que es muy, muy importantito? ¡Soy todo dueño! ¿Qué personaje usa esta ropa? Se trata del malvado Frollo. Esto es todo por hoy. ¿Qué tanto supiste acerca del lado oscuro de Disney? Aquí te dejamos más videos de películas. Nos vemos en la próxima trivia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.